Pesadilla, pesadilla, pesadilla Mucho tiempo te esperé, no te vayas Hoy me ama otra mujer, ella calma mi dolor Pesadilla, pesadilla, pesadilla Y esta es la historia de un amigo de mi amigo Pesadilla Mucho tiempo te esperé, me da igual que te quedes o te vayas Hoy me ama otra mujer, ella calma mi dolor Y ahora tu vuelves arrepentida, pero ya es tarde No quiero mas tu amor No te importo, todo lo que yo te amaba No pensaste, lo que iba yo a sufrir No quiero mas tu amor Hoy me ama otra mujer No quiero mas tu amor Pesadilla, pesadilla, pesadilla Y siempre en tu corazón Mucho tiempo te esperé, me da igual que te quedes o te vayas La 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 Hoy me ama otra mujer La 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 Y ella calma mi dolor Y ahora tu vuelves arrepentida, pero ya es tarde No quiero mas tu amor No te importo, todo lo que yo te amaba No pensaste, lo que iba yo a sufrir La 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 No quiero mas tu amor La 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 Hoy me ama otra mujer Y ahora tu vuelves arrepentida, pero ya es tarde Pesadilla Pesadilla Pesadilla